vamos a empezar el segundo estamos abajo vamos a repetir otra vez de los dos puntos para entrar bien al tema una vez fuimos a visitar a la bachalón a visitar una vez y él estaba estudiando esta página de la gemara me dijo que hay gente que han estudiado esta gemara más de 100 veces todo el jazz y no han entendido esta página todavía sí que raputai el que no entienda hoy el señor de esta gemara que no piense que nunca va a entender que sepa que solamente hoy no es una persona no entiende que no levante las manos que se quede con ganas todavía estudiar otros días también que sepa que si no entendió hoy no quiere seguir manteniendo otros días porque esta página de la gemara como hemos dicho de las más difíciles del jazz si pueda tratar de explicarlo fácilmente no es difícil pero uno que no está acostumbrado a la gemara va a ser un poco difícil pero no cansarse por favor escuchen con tranquilidad traten de entender lo que puedan y no sé no se asusten de esta gemara dice así a marmor mi shasha cuando me estamos en despeta mudales como ocho renglores de abajo para arriba dijimos en la mishná desde cuando empieza la hora que se puede leer el shemá desde que los cohanim entran a comer su terumá esa es la hora que se puede empezar a leer el shemá de noche que es cuando salen las tres estrellas pregunta la gemara los cohanim desde cuando comen terumá desde que salen las estrellas que diga la mishná claramente nos viene a enseñar una cosa de paso que nos viene a enseñar los cohanim cuando comen terumá desde la hora de eso quiere decir ¿qué quiere decir? ¿por qué nos tiene que enseñar esta cosa? ¿quién no sabe eso? que los cohanim se hacen puros en ¿seguro? cuando una persona llega a la noche y se hace puro ¿para qué hay que enseñarnos eso? dice un cohen que estaba impuro y quiere comer terumá dice si tenía una impureza que todavía mañana va a tener que traer un corbán como un zaba o una cosa así que mañana en la mañana va a tener que traer otro corbán no tiene que esperar el corbán que va a traer el día octavo sino conectar puro hoy ya puede él traer ya puede él ¿cómo se llama? ya puede con la tevilá que hizo ya puede él comer terumá vamos a aprender el pasú que dice así como dice el pasú que dice dice el pasú que dice cuando viene se pone el sol ya va a ser la persona dice la palabra cuando se pone el sol ya está limpio el día que si se limpió el día del sol en ese momento las palabras que no dice la Gemara después puede él comer del corbán después de que la persona ¿cómo se llama? se puso el sol ya se hizo de noche ya puede él comer del corbán vemos que dice la Gemara lo único que falta es lo único que falta es que se ponga el sol con eso ya puede él comer la terumá pero la capará ¿qué quiere decir? el corbán que va a traer mañana no nos molesta para que no pueda comer terumá quien te dijo que este pasú quiere decir estas palabras así tal vez quiere decir al revés y viene el sol el viene el sol quiere decir puede ser que se pone el sol o que viene el sol puede ser que se refiere el pasú quiere decir que viene el sol quiere decir que se amanece el día octavo que quiere decir que se purifica el hombre quiere decir que trae el corbán que necesita traer el corbán puede ser que si hace falta que traiga el corbán para que pueda comer si no tendría que estar escrito en el pasú sería así que es y va a traer el corbán y va a purificarse a través de traer el corbán quiere decir a fuerzas quiere decir que no quiere decir que él se va a purificar trayendo el corbán sino quiere decir que el día se purifica del sol que se hace de noche por completo que de hambre así como le gusta la gente hablar en su época decía así la gente en arameo se puso el sol y se limpió el día que sí que ya está limpio el día del sol ya de Maraba cuenta la Gemara en Eretz Israel Maraba es en Eretz Israel el oeste la Gemara fue escrita donde en Babilonia el oeste de Babilonia donde era Eretz Israel por eso le llamaban Eretz Israel Maraba de Maraba en el Maraba en el oeste en Eretz Israel no habían escuchado eso es lo que hemos estudiado nosotros antes por eso cuando ellos estudiaban este pasú tenían una duda eso quiere decir este pasú que quiere decir quiere decir quiere decir que se pone el sol y se limpia el día quiere decir que cuando salen las estrellas ya puede el impuro que se ha purificado ese día comer Terumán esa noche puede ser que quiere decir que viene la luz y que quiere decir Tajer Tajer Gabra Tajer Gabra quiere decir que al revés que viene la luz que se hace de día y tiene que traer también el corban para comer Terumán en otras palabras vamos a decir en palabras simples hay dos formas para entender el pasú que de una forma se entiende que hace un cojén que estaba impuro quiere comer Terumán puede empezar a comer Terumán esa noche misma que hizo Tevilán o tiene que esperar el corban que tiene que traer mañana en algunos tipos de impureza y solo después de traer el corban puede comer el día siguiente de día cuando es ahí tenían esta duda entre estas dos cosas en el de Israel y lo aprendieron de otro lugar lo que dice la misma veredad dice cuando dice que los cohanín pueden comer Terumán desde este momento dice que cuál es el simán para la cosa vemos que estamos hablando aquí de 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 lo que dice que el simán para la cosa es en conclusión lo que hemos visto ahora la Gemara ha explicado toda esta Gemara espero que era difícil entender como lo empecé a decir antes de que lo dije que una vez me dijo que estudian esta Gemara cien veces y no la entienden yo la dije en palabras simples hay que profundizar si le tienen la grabación escúchenlo diez veces y puede ser que entiendan no se asusten alguien que no lo ha entendido pero voy a concluir lo que sale de este trozo de la Gemara que hemos leído ahora lo que sale de esta Gemara lo que hemos dicho que el pasuk dice un cohen que es en su época los cohanim en Eretz Israel comían terumah y la terumah es una parte de la cosecha que hay que regalársela al cohen y ese terumah se puede comer solamente cuando el cohen está puro no puede comer cuando está impuro si él por ejemplo toca un reptil está impuro o por ejemplo una mujer de cohen que dio a luz está impura no puede comer hasta que no vaya al mikve ¿verdad? después de que va al mikve puede ¿cómo se llama? comer la terumah tiene que hacer terumah pero la Gemara dudó ¿acaso la misma noche después de que terminó ir al mikve ya puede esa misma noche cuando se hace de noche salen las estrellas ¿puede ya comer la terumah o tiene que esperar al día siguiente a la mañana siguiente que se trae ahí los corbanot como yo leí cuando en los casos que hay que traer un corban al día siguiente para poder después de traer el corban ahí termina su pureza y ahí puede comer terumah ¿desde cuándo se puede comer? y la Gemara concluyó y trajo varias pruebas lo dedujo del pasú y trajo también una veraitá que dice lo mismo veraitá quiere decir una palabra de Tanaim la Gemara está escrita por los emoraim que eran la época los hajaim de hace 1500 años y la Mishnah la veraitá de hajaim más antiguo de hace casi 2000 años y la Gemara lo deduce de unas palabras de una veraitá que es parecido a la Mishnah exteriores a la Mishnah por lo que decía un exterior lo deduce también de ahí la Mishnah diciéndonos que el cojén impuro puede comer esa misma noche puede comer la terumah la noche que se fue al Mikveth tiene solo que esperar que se haga de noche salen las estrellas y ya puede comer la terumah ahora estamos en la botay en el que tiene la Gemara puede verlo en el grupo de Whatsapp la hoja para abrirlo Betamubbet más o menos el renglón décimo hay dos puntos vamos a empezar un trozo nuevo de la Gemara un poquito más fácil Amarmar repito otra vez esta página no todos la van a entender no se asusten entiendan lo que puedan entender y vean otros días habrá páginas más fáciles que se pueda hacer nosotros no escribimos la Gemara el orden va si hay páginas más fáciles va cayendo como el rocío la Gemara hay que acostumbrarse poco a poco poco a poco hasta que la persona lo entiende y luego que lo escuchan muchas veces si quieren pueden pedir a alguien que organice este shiur o quien sea pueden meter a estos shiurim también a estos rapanim que dan shiurim y explican bien la Gemara hay que escucharlo varias veces durante el día para entenderlo claro y repasarlo bien estamos aquí otra vez como el décimo renglón amar mor dijimos así estudiamos en la Mishnah desde cuando empieza el tiempo de Keriyash de noche cuando ya llega la hora desde la hora que salen las estrellas que es en la hora que los kohanim pueden empezar a comer terhumah también hay una preguntar una contradicción cuál es la pregunta que hay contra esto la pregunta es así hay una verdad que dice de cuando se puede leer el Shema de la noche desde que el pobre puede empezar acostumbra entrar a su casa y comer el pan con sal es lo que come el pobre un pan con sal la hora que el pobre entra a la casa es la hora que también llega la hora del Shema es la misma hora cuando el pobre entra a comer su pan esa es la hora dice la Gemara y hasta cuándo es la hora que se puede decir el Shema la hora que el pobre termina de comer dice la Gemara esta hora que dice que hasta cuándo se puede leer el Shema de noche es hasta que el el pobre termina de comer eso seguro va contra la Mishnah porque la Mishnah dijo varios como se llama tiempos la Mishnah trajo varios tiempos y todos los tiempos que trajo la 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 Mishnah hasta cuándo se puede decir hasta el Amanacer hasta Tzeta Cochabim hasta otros horarios todos los horarios hasta Jatzot perdón hasta la primera Mishmana Rishoná hasta Lotashah estos horarios seguro que no son este horario que el pobre termina de comer eso seguro discute con la Mishnah en este punto la verdad es una segunda opinión de los Canaim pero dice la Gemara puede ser que el principio de esto discute o no discute dice la Gemara el pobre y el es un solo que quiere decir la misma hora cuando en qué hora el pobre entra a comer su pan es también la hora que salen las estrellas que terminó de trabajar llega a su casa y es la misma hora en eso no discuten la veredad con esta con nuestra Mishnah ahora la Gemara trata todavía de cómo se llama de analizar esto dice la Gemara va a traer varias opiniones y va a tratar de otros Tanaim otros antiguos para tratar de compararlos con esta opinión dice desde cuando se empieza a leer el Shema de noche desde la hora que la gente entra a comer su pan en Erev Shabbat en Erev Shabbat la persona desde que la hora que entra a comer el pan en su casa en Erev Shabbat es la opinión de Erev Shabbat dicen desde la hora que los tienen derecho de comer Terumat ¿cuál es esa hora? aunque no tengo una prueba clara pero tengo una ¿cómo se llama? una insinuación ¿cuál es la insinuación? ¿qué quiere decir? una prueba cuando Amisela han subido del exilio en el segundo Betamigdash tenían que construir la muralla de Yerushalayim subieron en la época para construir Yerushalayim estaban construyendo la Jumat de Yerushalayim dice que estaban día y noche trabajando todo el tiempo trabajando dice que si no día y noche que trabajaban mucho ¿cómo trabajaban? dice nosotros estábamos trabajando fuerte la mitad de nosotros cogíamos ¿cómo se llama? Remahim ¿cómo se dice? Remahime un Roma como una espada como armas tenían armas cogidas en la mano de la mañana hasta que quiere decir ¿qué prueba es? vemos que el día es dice que durante el día que se acostumbra a trabajar ¿a qué le llama? el día es la hora del día y de noche se entiende ahí paraban de trabajar la mitad de día trabajaban para construir la mitad de noche estaban despiertos para cuidar que los goyim no rompan la Jumat entonces vemos que no es una prueba clara pero es una prueba chiquita dice otra prueba también que dice que de noche ahí en el mismo pasuk dice que de noche cuidaban y de día trabajaban vemos que se llama noche desde Zeta Cochabin y quería de noche se llama si tú vas a decir que ¿por qué tenía que traerte el segundo pasuk? tú habías pensado que no puede ser que es de la Shekiah ya es de noche y solo ellos se quedaban a trabajar hasta Zeta Cochabin que ahí todavía un poco de luz dice no dice que de día trabajaban y de noche guardaban vemos que ya se llama noche solamente desde la Shekiah Todavía puedo pensar yo que el Ani y el Bené Adam es una sola un pobre la hora que el pobre empieza a comer y la hora que cualquier persona empieza a comer de noche es la misma hora Marta si tú vas a decir que ¿qué quiere decir? Ani y el Bené Adam se refiere a una persona normal en cualquier día de la semana veía a Marta en Shabbat perdón en Shabbat dice veía a Marta y decir en la Mishnah vimos la hora que trajo la Mishnah desde cuando empieza la hora de leer el Shema cuando dijo la Mishnah desde la que los Kohanim entran a comer que eso es la sabía de las estrellas esta veredad que hemos traído ahora nos ha traído dos opiniones una opinión nos ha traído de la hora que el pobre entra a comer y una segunda opinión desde cualquier Yehudí come en víspera de Shabbat y se llamará si tú pensarías que qué que el pobre y una persona normal no es pobre empiezan en un día normal empiezan a comer en la misma hora y si vas a decir que el pobre y el Kohen es la misma hora saldría que qué que no discutirían entre ellos ¿qué quiere decir? en esta veredad vimos nosotros habían dos opiniones la primera opinión decía la primera opinión decía que no desde qué hora empieza el Shema dijo la Mishnah dijo empieza desde esta veredad dijimos la hora que la gente entra a comer su pan en el Shabbat ¿quién dijo esto? Rabi Meir pero Jajahim discuten con ellos y qué dice con Rabi Meir y dicen ¿desde qué hora se empieza a leer el Shema Mishnah Shebna Adam Mishnah Simihol Pitan Bar de Shabbat o sea fuerzas que la hora que el pobre entra a comer y la hora que una persona normal come en el Shabbat a fuerzas que sale esto que no puede ser la misma hora están discutiendo dos Jajahim dicen uno dice desde esta hora se empieza el Shema y uno te dice desde esta hora se empieza el Shema quiere decir que no es la misma hora eso seguro que no puede ser la misma hora el pobre come un día diario y una persona en Shabbat una persona en Shabbat normalmente come un poco más temprano que todos los días no puede ser eso como ya recibió Shabbat y todo no puede ser eso la misma hora eso seguro que no puede ser la misma hora ahora dice la Gemara si tú vas a decir ahora el Kohen ¿cuál es la hora de quién del del Kohen? si nosotros pensaríamos que 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 Ani hubeneada como en la misma hora entonces dice la Gemara un saludo Gracias. Vamos a hacer orden, vamos a hacer orden en la botella. Teníamos nosotros aquí dos veraitos. Habían dos dichos, dos veraitos teníamos aquí. La primera veraita que trajimos aquí en la Gemara que era, que había dicho la Gemara desde cuando se lee el Shemá de Arvid, dijo la Gemara de que el pobre empieza a comer su pan. Esa fue la primera opinión que es una veraita sola. ¿Qué habíamos dicho nosotros? El pobre y el cogen en la misma hora. Luego hay una segunda veraita que había dicho desde cuando se empieza a leer el querida Shemá de Arvid. Dijo la Gemara desde que la gente normal entran a comer, ¿cómo se llama? En Shabbat. Y luego dijo que sobre eso, esa es la opinión de la Bimeir. Y hajamín, discuten, dijo la Gemara. Y hajamín, discuten con esto. Ahora, entonces tenemos aquí en esta página tres opiniones diferentes. El pobre en día diario, una persona normal en víspera de Shabbat y cojanín. Y en la Mishnadi hemos visto la opinión de que es de cojanín. Ahí se la Gemara así. Si tú vas a decir que el pobre es la misma hora que el cojanín, entonces, y una persona normal en Shabbat es la misma hora que el pobre, entonces, aquí que dice que la Bimeir y el hajamín discuten, va a salir que no discuten. Están diciendo lo mismo, porque todo sale igual que el cojanín. Sale que todo el horario es el mismo. Y aquí dice que son dos opiniones que discuten. Dice la Gemara. O sea, fuerzas tenemos que decir que qué? O sea, fuerzas tenemos que decir que el Hashaná miná, y Shabbat de Judicó. Bueno, fuera tenemos que decir que es una hora lo que el pobre come, y otra cosa, lo que el cojanín no es la misma hora. No como dijimos arriba, que el pobre puede ser la misma con el cojanín. así que esa variedad de arriba discute por completo con la Mishnah dice la Gemara son distintas horas no es obligatorio decir así puede ser que el pobre y el cohen es una sola hora puede ser que no otra cosa es diferente puede ser que el pobre y una persona normal no es la misma hora, eso puede ser dice la Gemara ¿acaso podemos decir que el pobre come la misma hora que cualquier persona normal? hay otra variedad más que dice ¿desde cuándo viene la hora del Shema de la noche? desde que se hace de noche en el Shabbat desde que empieza el Shabbat esa es la opinión de la Biblia ya se puede leer el Shema que los cohen están limpios para ¿cómo se llama? comer terumah ahora que los cohen se meten a hacer la tebilá son distintas horarios Amar lo rabbiudaba ya van a la tebilá de día no puede ser que día se pueda hacer el Shema otra opinión más el pobre entra a comer su pan con sal cuando la mayoría de la gente entran a comer en casa veía Marte dice la Gemara otra vez repite que el pobre y el cohen es un solo horario va a salir aquí que no hay discusión entre el rabbi porque cada uno está diciendo otro distinto y dice que son distintas opiniones a fuerzas tienes que decir que son distintos horarios no podemos decir como que tratamos de decir arriba en la Gemara que el pobre y el cohen es la misma ya hemos dicho que son distintos horarios que seguro una hora es la hora y vemos que hay variadas opiniones cuando empieza el tiempo de Shema no es tan pashut hay muchas opiniones hemos visto aquí si cuál de los dos es más tarde el pobre o el cohen es el pobre más tarde porque día Marte así que el pobre más temprano rabbi haina en esta veredad saldría que rabbi haina es rabbi el y es de saldría aquí si dirías que es más tarde saldría que rabbi haina es rabbi y es de porque rabbi haina que había dicho rabbi el y es de que había dicho rabbi el y es de en esta veredad dice desde que se hace tú vas a decir que el el pobre es antes que el cohen es antes de todavía el el cómo se llama el el aní es antes de entonces si el aní sería antes de saldría que cuando es antes de cuando o puede ser o puede ser si es antes de es cuando entra Shabbat entra Shabbat aunque nosotros acostumbramos meter Shabbat unos minutos antes de la empieza solamente en como se llama en Shabbat empieza ya empieza Shabbat entonces por cuando que empieza ahí entonces sería que sería no discutirían entre ellos no puede ser esas fuerzas que tienen que ser un horario más tarde que una opinión que es más tarde esto es lo que dice aquí la Gemara donde está la Gemara la Halajá hoy en día no tenemos una camina la hora del Shema cuando es es en la hora de la hora que se puede leer el Shema la hora que dice el aunque hay opiniones que lo adelantan vamos a ver lo adelantan lo atrasan hay todavía otros como he visto aquí pero la es así que leemos el Shema en Zeta en los Bionim dicen que la que a la gente le gusta muchas veces escuchar Shurim de Musar ahora especialmente con el Zoom estamos acostumbrados me gusta si me siento lo pongo enfrente mío escucho Musar un poquito un Shizub un Sipur bonito para Shatashabúa escucho a la Jod escucho esto muy importante todo seguro un Yehudí que no sabe a la Jod no puede cumplir la Torah una persona que no escucha Musar cómo va a tener fuerza pero hay que saber lo que dice ¿a qué se compara eso? dice hay la carne y el vino hay el pan la carne y el vino una sauda comes carne pan, carne, vino y tienes el postre tienes una fruta una cosa dice así el Musar es como el postre es para darle a la persona fuerza para salir adelante para esto el ¿cómo se llama? el 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 estudiar Torah lo que ayer nos ordena a nosotros estudiar Torah es la Gemara no hay otra cosa más aunque sea difícil yo sé que es difícil no es fácil estamos empezando estamos esto algunos es la primera vez que están probando la Gemara algunos esto no es fácil yo sé que no es fácil y hay que luchar y tratar de entender una palabra más una palabra más pero hay que saber que lo principal del Yehudí es profundizar en la Torah no es para cada quien según o Mishnah o Gemara lo que sea cada uno tiene que empezar ir avanzando con eso tenemos la obligación cada Yehudí de estudiar toda la Torah que es todo el Shas cada Yehudí sin diferencia tiene la obligación dice el Zohar Kadosh toda una persona que estudia dice el Zohar Kadosh una persona que estudia una masaje termina una masaje completa se esforzó para entenderla no es fácil tiene un pasaporte para entrar a un mundo en Olam así es el Zohar Kadosh no es cualquier cosa no hay ninguna otra forma para entrar el único pasaporte como se recibe a través de una masaje cuánto es importante especialmente ahora que estamos viviendo un tiempo de pandemia vemos que la vida se acaba al final uno no se queda aquí para siempre cuando tenemos que luchar para qué para hacernos que es difícil estamos empezando tenemos que hacer que no cansarnos no cansarnos seguir luchando que sigamos estudiando más y más gracias a todos Gracias.